Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando solo me encontré Cuando tu miraba en mí se fue a confiar Supe que jamás no entendí Supe que jamás no entendí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que jamás no entendí Yo me huido lejos de tu casa Yo me huido y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y cuando lejos me encontrarte sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Todo un susurro fue mi voz en el silencio Cada día andaba caería hacia ti Supe que jamás no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!